En esta prueba, Saquipay tiene 3.58.40 y Berneja, el mexicano, tiene 3.56.26. Los más mejores registros en esta prueba cuando ya estamos en los 44 minutos, 15 segundos. Ya estamos completando la cuarta vuelta, estamos completando 10 kilómetros. El 20%, el 20% de esta competencia que es larga, este largo aliento. Cuatro horas más o menos en promedio, un poco abajo, un poco arriba de lo que estamos viviendo hoy. Espectacular, ha salido el sol en todo lo alto, pero el clima es bastante interesante. Realmente un factor determinante en este tipo de pruebas que seguramente va a beneficiar a los competidores porque el nube es bastante, Héctor. ¿Qué está pasando en Cataluña, don Cairo Chávez?